Música ¿Por qué no aguanto el día más y nada? Si mi alma no llora Dime ¿Por qué no me desvuelve a la noche? ¿Por qué tú y usted? ¿Por qué no me desvuelve? 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 Dime que me desvuelve a mí Dime que extraño tus besas ¿Por qué no me desvuelve? ¿Por qué no me desvuelve? ¿Por qué no me desvuelve? ¿Por qué no me desvuelve?